¿Cómo debo marcar el tarjetón para que mi voto sea válido? Hay listas abiertas y cerradas tanto para el Senado como para la Cámara de Representantes. Si en el tarjetón aparece únicamente el logotipo del partido o movimiento político, automáticamente sé que esa lista es cerrada y puedo votar marcando una X en la imagen. Por otro lado, si veo una casilla en el tarjetón con el logotipo del partido, pero además un conjunto de números organizados, automáticamente sé que para ser válido mi voto debo marcar una X en el logo y en la casilla con el número del candidato a escoger.